Hoy es un día muy importante en la historia del metal porque hoy, un 31 de agosto de 1998, nace una maravillosa joya en el metal The Sound of Perseverance, The Death Este es el séptimo y último álbum de la banda, así que la verdad es un gran disco, para muchos dicen que no es tan bueno, para muchos dicen que es muy bueno, así que te lo dejo a tu criterio Originalmente este disco no iba a existir, pero algunos temas estaban ya relacionados hacia Control The Night, que fue la siguiente banda Pero Nuclear Blast le dijo a Death que firmaran un último álbum antes de convertirse a Control The Night, así que muchas de estas canciones se generaron más que nada hacia el estilo de Death Porque tenían ya la figura hacia Control The Night Un dato muy interesante de este disco es que también viene un cover de la famosísima banda Judas Priest, Painkiller La línea de voces que maneja en este disco son un poco más agudas, pero aún así no deja de tener su estilo característico Desafortunadamente tres años después del lanzamiento de este álbum, Chuck Schullender fallece Este disco fue grabado en Murray Sound Studios, muy probablemente ya has escuchado algo sobre este estudio Así que ya lo sabes, un disco característico de la historia del metal, apreciado por muchos, despreciado por otros, así que escúchalo, ámalo y... Excelente aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!